La tercera competencia de automovilismo deportivo en la modalidad de circuito se construyó este domingo en la zona norte de la ciudad. La urbanización Nueva Esperanza fue el escenario de esta cita deportiva patrocinada por Fidel Morales Encinas. En la categoría promocional, Jorge Maín Canaza fue el vencedor de la competencia. En la clase R1B, William Estrada, vencedor de la prueba. Y en la clase R2B, Edward Álvarez Valdivieso subió al podio como vencedor. Una competencia emotiva de principio a fin, con buena cantidad de público. Para nosotros esto es una motivación para seguir adelante y para... nos da más ganas de luchar por el campeonato este año. ¿Se prepararon para esta prueba? La verdad es que no una semana antes alistamos el coche y decidimos correr y hicimos ayer nomás la hoja de ruta y estábamos muy nerviosos por eso. Pero gracias a Dios se nos dio el pollo. ¿Quién te acompañó? Mi hermano menor, Alan. ¿Con esa satisfacción de haber cumplido su objetivo? La verdad la idea era terminar la carrera y no hacerle una raya al auto, ¿no? Pero gracias a Dios se nos dio el primer lugar y estamos muy felices. Entiendo que esto te motiva para seguir adelante. Sí, es una gran motivación ya que esta es la tercera competencia del año. Entonces, con este primer podio yo creo que nos da más ganas de luchar todo el año por el campeonato. ¿La máquina intacta? Intacta, como quien diría, no le decimos ni una raya. La verdad no, es un loro que siempre uno desea, ¿no? Un primer puesto es algo anhelado por todos. Y no muy contento por el manejo que tenemos y por la confianza con el navegante. ¿Estaba en tus planes ganar la carrera? Como todos, ¿no? Sí, subir siempre a hacer un buen papel y subir a podio, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo os respondió la máquina? La máquina en perfecto estado, gracias a Dios. Ningún error, el manejo también fijo, como se debe y, ¿no? Por eso contento. ¿Motiva esta victoria? Sí, motiva a seguir preparándose más para las próximas carreras que se vienen. ¿Quién te acompaña? Estamos aquí con José Cabrera, mi navegante. Y muy contento por el apoyo que me brinda y la confianza que nos tenemos. José, ¿qué tal la carrera? Vamos a dar muy buenas tardes. Sí, bastante ceñida, pero bueno, se dio el triunfo y contento por eso. Hay que seguir adelante. Sí, 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 vamos a seguir adelante. Esto motiva para poder salir adelante y, bueno, ya esperando a la nacional y poder sacar un buen puesto igualmente. Sí, bueno, en esta oportunidad se me pudo dar el podio y más que todo de primer lugar y poder sumar puntos para el campeonato general que es este año, ¿no? ¿Qué significa ganar la prueba? Mucha alegría, ¿no? Y es un trabajo que se viene desde hace mucho tiempo atrás y, bueno, hoy se pudo concretar, ¿no? Y ver los resultados ahora. ¿Quién te acompaña? Teddy Peña Fiel. ¿Qué te dijo durante la prueba? No, más que todo que no me ponga nervioso y más que todo él sabía lo que estábamos haciendo. Muchos amigos, familiares que te acompañan, ¿qué les dirías? Más que todo dedicarle a mi hermano, ¿no? Él siempre me está apoyando y este primer lugar es casi mitad, mitad, porque él se encarga del auto. Como se podría decir, yo solo vengo a sentarme y manejar el auto. El patrocinador de la competencia, Fidel Morales Encinas, agradeció a la asociación, al público asistente, a la prensa deportiva y, asimismo, habló del apoyo que brinda en diferentes circunstancias. Sí, agradecer siempre primero a Dios. Ha concluido la competencia con un buen éxito. Y, bueno, agradecer muy profundamente a mi familia, a la asociación de automovilismo, al presidente, mi amigo Miguel Flores, y a todos los medios de comunicación que han estado apoyando a este deporte durante el día, y a los vecinos de Nueva Esperanza, y a los transportistas por la comprensión, la Policía Nacional, que ha estado, y todos los que han venido a inspectar. Ahora deseamos que se vuelvan tranquilos, un feliz retorno, y nosotros vamos a seguir apoyando esta competencia. Seguramente hemos tenido una pausa por las pandemias, pero ojalá que desaparezca esta pandemia, esta enfermedad, y los próximos vamos a seguir apoyando. Siempre hemos estado apoyando al deporte en los buenos y en los malos. No solamente la competencia, también el fútbol, como es nuestro Club San José, y nuestros campeonatos de los barrios, de las provincias. Siempre he estado llevando algunos premios. Hoy mismo voy a estar, después de la premiación, en Pampa Ullagas, también se está realizando una competencia de motociclistas. Y, bueno, vamos a también premiar en allá. Y por la noche vamos a inaugurar la Radio Atlántida, y nuevamente retorno a Oruro. Y el siguiente domingo estoy también en el campeonato de Cipe-Cipe en Cochabamba, un campeonato que estoy también realizando. El premio es un toro, el segundo es un torillo, el tercero es un chanchito, un cerdito, ¿no? Y así, bueno, el deporte me gusta. He sido futbolista de mi provincia, en mi barrio, en Chaparra, en Santa Cruz, donde he estado mi juventud, ¿no? Y me gusta, ahora tengo la oportunidad de apoyar, y estoy apoyando al fútbol, la cultura, que es lo importante, ¿no? Y también, viendo la bioseguridad también, nos hemos consentizado a la gente de colocarse los barbijos, y usar el alcohol gel, y lavarse las manos, hemos estado constantemente, y gracias a Dios no tenemos ningún otro obstáculo, y ya estamos todos felices, contentos.